Hola, compartan el video y denle like Escúchame, abrigan los amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Porque te ves como tu Adiós y se ha dicho conocido Y el mundo de rutas Cuartas siempre sabrá esperar El mundo es que te va de verdad De que saber aguantar Y aunque no el coste de la ayer No te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente Todos me trataban bien como si fuera influyente Serían por mí me apreciaban o serían por mis billetes Y evidentemente el cuadro de luz y el ánimo A una verdad que siga por donde hay que ir Porque la muerte hay que ir Y si hay muchos seriosos que vivo no quieran en verde El mundo da muchas cuentas y hay que saber a las fuerzas Y el pez queda a la vida y hay que saber a la banda La muerte hay que ir para ustedes, tú no te vayas a amar ¡Ale vamos, compañeros! Como música, como más cenas, para todos ustedes Para que sigan bailando, sigan disfrutando Esta es la belleza Para todos ustedes, bienvenidos a todos ustedes Para que se diviertan esta noche ¡Ale vamos, compañeros! Se vienen los muchachos de Vente y sus canales Dos temas más Y se vienen los muchachones de Vente y sus canales Dos dos y seis, dos dos, su música con bonito ¡Ale vamos! Gracias a la mesa organizadora por la invitación Mi compa Esmerín, gracias por la invitación, papá A toda la empresa la saludamos ¡Ale va el saludo a toda la gente bonita Paso Arena, mi compa Gabino, si anda por ahí Los saludos a la familia González A mi compa Rogodi Hasta la Ciudad de México Se van los saludar a mi compa Rogodi ¡Ánimo, pariente! Se llama el más poderoso, mi viejo, que suene Pero que suene bien, sé ¡Ale! ¡Ale vámonos! ¡Ale, compañeros, los saludos! Soy el más poderoso de todos Y yo no tengo de presumido Los dolores a mí me protegen Me desmatan de Estados Unidos Alquí incluye a quien yo soy el rey Y por mí, si no, no me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae el brazo Porque somos muy buenos amigos El de Lugo siempre anda al millón Los mayitos con R's y chivos Me sufría montada en el cinto El que me ha traicionado Su vida ha perdido Paso a paso ¡Para como Patacua! Mi madera ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca Los zapatos que me han buscado Pues cuando me las topo se asusta Y con muchas armas poderosas Mis hijos en la azúcar y te van a suicidar Para más que no me estoy buscando Porque no se la van a acabar El cabrón no soy muy maloso Cabezas se empezaron a rodar Un saludo para toda mi gente Arriba Guerrero y también Michoacán Paso a paso su vida es calzón Muchos años tengo en el poder Porque yo los que han creído Y me despido los miro que Si no se hagan más cinco metros Si no hay yo se va Y me llamo y salve